Hola amigos, disculpen mi voz de modo de que me acabo de levantar y mi cara toda hinchada todavía porque son las 7 de la mañana, acaba de salir el sol y ya me dirijo hacia el parque metropolitano porque hace unos días vi un evento en facebook que incluía la palabra reforestación, parque metropolitano y pokemon y esas son las 3 cosas que más me gustan aparte de las longboards y mi novia entonces luego me metí a ver que rollo y no entendí muy bien realmente que era lo que si entendí era que había que llevar algo para una donación ya sea alimentos enlatados o creo que eran útiles escolares entonces ahorita me dirijo a un oxxo a ver que compro para donar obviamente hubo un pre-registro y hace rato que me metí al registro y ya estaba completo entonces al parecer si no te registraste no vas a poder ser parte del evento lo interesante aquí es que no solo es un evento de reforestación o algo así como de rehabilitación del parque es que es organizado por pokemon go, no se si ubican este juego o bueno esta aplicación de celulares a mi me gusta mucho jugar pokemon y a mis amigos también entonces decidimos organizarnos, registrarnos y vamos para allá entonces pues vamos a recoger a mis amigos, vamos a comprar al oxxo algo para donar y a ver que pasa ya llegamos aquí vengo con mi compa Antonio ya traemos nuestros víveres y venimos casi preparados de no se porque venimos bien pinche tarde que vergüenza si llegamos y nos mandan al chile si es que un cabrón llegó bien tarde y de castigo lo mandamos a pie a que viera en lo que buscamos en estacionamiento pero a ver es que esta es esta hey no mames alguien tumbó el pikachu es mayor ¿saben lo que esta bien mamon? ah ya lo estan levantando se me hace bien mamon wey que para entrar a lugares bien pasados delante de aca como el banco Walmart o nada o lugares mas chingones el protocolo esta bien jodido asi de ponte hell pisa un tapete todo lleno de lodo y aqui en un evento de pokemon organizado asi por un puro morro el protocolo de entrada esta te saniti si tan completo todo bien chido mas o menos todo panzó no tu no pikachu no tu no jajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja ok estamos listos este eh bueno vamos a empezar ya en 5 minutos y no se todavía no estoy seguro de que es lo que vamos a hacer pero esta todo muy 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 bien organizado jajajajaja Pégase un poquito más chicos ¿Abrazando? Ah sin abrazarse Saba Conte Saba Conte no 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 Hay que recuperar la energía Ya llevamos todo eso Ya nos falta todo esto Vamos bien, lentos pero seguros Ok, acabamos de erradicar con una infección que hubo aquí en el momento Tuvimos que matar a dos personas Parece que vinimos a hacer algo bien cabrón Pero la verdad es que nada más barrimos y pintamos Pero se ve muy suave Entonces nuestro trabajo terminó por hoy Falta ir a capturar pokemones Ir a comer Ir a patinar un rato Este juego agrupa a un montón de chicos A chicos que se organizan para trabajar por sus comunidades Y la verdad es que son un ejemplo para todo el país ¿Esto ya no lo hicimos? Se llama árbol de haya ¿De haya? Con haya También Son puercas Oye, si nos podíamos llevar Se supone que hiciera Estar rompiendo la La manchada Hola, si me ven Vamos a tratar de patinar en esta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!